Esta canción es para mi papá, Francisco Muñoz, de parte de todos mis hijos Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero no lo promete Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus veredas ¡Verdad ser en tu equipo!